Barcelona, plim plum plan, gol, gol, atención, puros pechos fríos en el Barça, Miguel García, este Barcelona es peor que el Barcelona de Jan, bueno, me hace recordar al River Nacional, Toslizo con Vidal, nos agarramos afuera si quiere, bueno ahí está, que se embechan ahí, Elinda, Michais acá, Jan, el oráculo dijo que ganaba el Barça, no, no, está que le inventa la madre a Vidal, le inventa la madre, Vidal le inventa la madre, como dice Bartuén, mejor no hables nunca más hoy, bueno Miral se picó, dos minutos más a dos, dos minutos más a dos, dos minutos más a este salvaje, atención, así pagaba betgana.com, así pagaba betgana.com, bueno, increíble Arrenso, increíble, nos quedamos para seguir hablando del partido, porque vamos a ver reclamaciones, nos quedamos, y a pelota para Neuer, que casi no tiene trabajo, saliendo Jula, Balón afuera, quedan 8 segundos Le quedan ahora 5 Le quedan 4, señoras y señores Bayern de Múnich en semifinales Esto es histórica Vergüenza mundial para Barcelona Historia pura para el candidato Número 1 de esta Champions El Bayern de Múnich humilla Destroza y hunde a Barcelona En esta noche Donde la luz ha sido para los alemanes Y el infierno, la oscuridad para el Barcelona Se van todos de la cancha Se van para siempre Comenta y comparte, equipo chico, viene el análisis Bueno, Renzo, tú dirás Nos quedamos, hay que hablar también un poquito Del tema, porque de verdad Va a haber una conferencia seguramente furiosa Va a anunciar cosas de bien también Suárez, Messi, en otra oportunidad Ahora dime tú, Renzo, que nos escribe por todos lados acá Bueno, la verdad Es que hemos vivido una jornada Histórica, jamás Pensé ver a un equipo Rendido, las lágrimas de Suárez En la cara, la cabeza gacha De Messi Que quiere que se lo trague a la tierra Y la verdad es que se termina La era de Leo Messi en el Barcelona De una forma catastrófica Un 8-2 impensado Histórico Se me acaban las palabras Para un plantel Que pensé que iba a dar más batalla Pero que al final Termina hundido En la vergüenza Que ha significado La mala planificación De la directiva Este 8-2 es completito De Bartomeu Este 8-2 es completito De la gente que toma decisiones De Aviral De toda la gente que está Encargada del área deportiva De Barcelona Porque trajeron a un inexperto Para afrontar Para agarrar este fierro caliente Están desperdiciando La época Los últimos años De Leo Messi Y la verdad es que No se tienen que ir Los jugadores Sino los directivos Que son partícipes De este desastre Una completa vergüenza Que un equipo Un equipo tan histórico Como el Barcelona Se vea humillado Se vaya humillado Destrozado Lapidado Por un muy buen Bayern Múnich La verdad es que En este momento Los polios Deben estar cayendo En Barcelona Porque Con esta derrota Lo podemos decir Sin ninguna duda No sigue más en Barcelona Se tiene que ir Se tiene que largar Por la puerta falsa Porque no ha dado la talla El técnico español Muy mal Pésimo Estoy enojadísimo Yo no soy de Barcelona Pero entiendo la molestia De los azules granos Entiendo perfectamente Bueno Nos quedamos Restudirazas Nos quedamos Para hablar del tema Porque se viene Quiero mandarle un gran abrazo A la gente Sentimiento Rojo Lima Álvaro Alejo La gente de Cienciano Agarrate al papá Los tira el Cienciano A la gente de Cienciano campeón A toda nuestra gente Que nos apoya y comparte Miren la Andalice Yo creo que nos quedamos Así es Nos quedamos un toque Hasta las 4 y media Porque después tenemos Que alistarnos para Barre de fútbol Increíble Me parece que tienen Que haber cambios Tienen que fichar cracks Yo creo que lo de Harry Kane De repente Junto con Neymar Tienen que venir Para acompañar a Messi De repente Messi no tiene más ganas De repente Messi no tiene más ganas Y se quiere ir también Al Inter de Milán Que su papá Compró departamento En Milán Cuidado con eso También compró casa Me parece en Miami Salió para Becan Y su Inter de Milán Inter de Miami FC también Pero bueno No sé Cuidado que Messi Hoy anuncia algo fuerte Dispara contra Bartomeu O anuncia Que ya es momento De partir De ir a jugar a Italia O de ir ya a la MLS Cuidado que Messi Está caliente Está molesto Y van a venir Muchos cambios Atención con lo que Voy a hablar Porque puede ser También el final De Busquets También el final De Suárez El final También de Piqué De repente No Raskini También se va a otro equipo Cuidado Que van a haber Varios O no Creo que no ha renovado Estejen Estaban negociando Para renovar No sé si renovó Luego de esto Creo yo Que Estejen Me va a decir Chau No Yo no le voy a echar La culpa Lo que sí va a echar La culpa Los complementos Teres Tejen Muy alejados De Teres Yo no le echo La culpa Yo digo que Teres Tejen Al ver el desastre Que hizo su equipo Al ver el desastre Creo que no va a renovar Creo que no va a renovar Me parece porque Él No solamente Piensa en la plata En el aumento Si no quiere ganar cosas Porque él quiere ser Arquero de la selección alemana Y hoy Pero el tema es que Hay que se refuerce bien Para la próxima temporada Por eso Vamos a ver Hay que presentar el proyecto Hay que presentar el proyecto Si Claro O los futbolistas Los pesos pesados de Barcelona Toman decisiones Tienen que ir de la mano Con lo que diga la directiva Otro entrenador Refuerzos Tuárez Eres un extraordinario delantero El mejor no es de Sudamérica Durante mucho tiempo Pero hoy Ya no estás para el elite Ya no A ver Nos quedamos Nos quedamos Y la gente aumentó Hemos sacado 840 Podemos ser 1000 Vamos aumentando también acá Bueno es acá Dejen hablar Es acá Hablen de uno Bueno Yo creo que Para mí Tiene que renovar Estejen Tiene que buscar Un lateral derecho Y un lateral izquierdo Muchas gracias a Alba Creo que tiene que llevar Una competencia muy fuerte Para Semedo Piqué Si va a quedar Piqué Ahora me entiendes Cuando te decía Ya Rodríguez Ya Rodríguez Tú te burlaste Como muchos Ahora me entiendes Cuando te decía Que Semedo Era un sobrevalorado Como lateral derecho Que hay laterales derechos Sudamericanos Como Alvincula Que son 10 meses No Ya lo comienzo No O sea Renzo Responde Ya responde Cuando te decía Que Messi No era el mejor Jugar del mundo Responde 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 No 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 Porque voy a responder Yo Hazte cargo Tú de lo que dices Él ha dicho Él ha dicho Que mejor Que Alvincula Uy no Ah verdad Me olvidaba Que Renzo No le gusta Me ha olvidado No me ha olvidado No lo que está diciendo Es que dice Que Alvincula Alvincula Es más que Semedo Ya pues No quiero que te No 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 quiero que te Te vas ahí Pero hay laterales Ah pues Voy a decirlo Más profesional Hay laterales En el mundo Mucho mejor Que Semedo Seguramente Eso lo vengo Diciendo hace tiempo Y Semedo Eso sobrevalorado También Claro que sí Claro que sí Dani Álvarez Tranquilamente A su edad Debería estar en Barcelona Yo lo he pedido Fuera 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 Del Barça Hace tiempo Pero no No vas a decir Que Alvincula Es mejor Pero no sea malo Hay que también Comparar ahí No cualquiera Es mejor que Semedo Hermano A ver Pero bueno Se vienen Se tienen que venir Creo yo Jugadores cracks Cracks Ya dejar de fichar Buenos jugadores No Gresman es un buen jugador No es crack Coutinho Buen jugador Pero no es crack Vendieron al crack Coutinho Está loco Coutinho mira lo que ha hecho en la cancha Está bien Es buen jugador Pero en el Barça En el Barça En el Barça Como una defensa destruida También Claro Y en el Barça Tampoco apareció Trajeron a Griezmann Hermano ¿Dónde estuvo la inversión? Griezmann tampoco Era Neymar Hablamos de uno Era Neymar Y lamentablemente Trajeron a Griezmann Y nada Nunca se acomodó Nunca resaltó Jordi Alba Ya no es el de antes No es el de 2015 Semedo tampoco Aporta por la derecha Lenglet Es un Saguario cumplidor No vemos la mejor versión de Piqué Se salva solamente En el arco Trestegen En la volante Ya no es lo que era Sergio Busquets Nunca se pudo adaptar a la idea Porque no había ni idea Arthur Rakitic Juega y no juega Vidal Solamente le pone voluntad De Jong Recién empezó a jugar bien ahora Pero ahora jugó Marco En Napoli jugó bien Y arriba Suárez No es el mismo Messi no lo acompañan Y tampoco rinde Messi Hay un bajón también En su carrera A pesar de que fue goleador De la Liga Española Hermano ¿Qué más? Tiene que fichar jugador ¿Por qué complicas todo? ¿Por qué complicas todo? Ya parece que tuvieses Dos minutos en el fútbol Esto no es de nombres Esto no es de nombres Es de colectivo Es trabajo de entrenador Por eso Por eso Hay un técnico Nunca ha tenido colectivo Siempre Barcelona Ha sido juego individual Siempre ha sido Messi Ha sido Suárez Ha sido Neymar Siempre ha sido David Villa Ha sido Pedro O sea siempre ha sido individualista Barcelona nunca ha sido colectivo Hoy se enfrentaba Todo el Bayern Todo el poder colectivo Contra Messi Ese es el titular No, pero, pero Y Messi era el que estaba llevando el equipo En el primer momento Messi se desinfló Zulca, Zulca Yo vengo a escuchar estas sandeces Si, por eso no quiere estar en contra todo Renzo Por eso no quiere estar en contra todo Por favor Por favor Y no puedo creer que no reconozca que Barcelona no Por eso no quiere estar Renzo Barcelona es un grupo de estrellas individuales Nooo Y si te das cuenta algo Con este Kike se tiene ha sido peor Renzo va a rasgar las vestiduras Nunca solucionó eso Renzo tranquilo Los entrenadores que vienen a Barcelona Tienen que ser paternalistas Renzo tranquilo Tienen que llevarse bien con Messi Si no era funcionar la cosa Renzo tranquilo Renzo tranquilo Responda Renzo Luis Enrique jamás fue paternalista con Messi Y trabajó muy buen equipo Hizo cosas que incluyeron de variantes para poder Deja hablar Deja hablar Deja hablar Deja hablar Zulca Deja hablar No necesito Renzo No necesito Renzo Después de la salvajada que has dicho hace un momento Que salvajada Que salvajada Es lo que yo pienso ¿Cómo vas a decir que Barcelona nunca tuvo solidez como colectiva? Eso habla de lo muy poco Barcelona juega colectivamente Es un equipo como Bayer No es como un equipo como Bayer Barcelona siempre es mejor Juega hasta mejor Juega hasta mejor que el Bayer No, no, no Juega mejor que el Bayer Sí, mira Juega mejor que el Bayer que la metió 8 Juega mejor que el Bayer que la metió 8 No te pase Esto de lo que le pasó a Barcelona Ya se había dado antes Y eran síntomas de una muerte anunciada El equipo se espinó en picada Los problemas internos han funcionado No quieren hacer ¿Te das cuenta la banca del Barcelona? ¿Cuántas figuras hay? Todos son canteranos Monchu Ansu Fati Ricky Puig Todos canteranos ¿Dónde quedó el Barcelona de antes? ¿Dónde quedó? O sea, no hay recambio Pero por eso fue el Joffrey Por eso Por eso Creo que la mayor responsabilidad De todo esto Cae en la gestión deportiva En los que toman decisiones No tanto en los que ejecutan en la cancha Que son muy buenos futbolistas Nadie lo va a negar De repente no están en su mejor momento Pero ese es trabajo del entrenador Y trabajo también de la directiva De ponerle todas las herramientas Para que puedan funcionar bien Es cierto No hay una rebeldía No hay una rebeldía Y acá sí te doy un poco de crédito Pero también eso parte Con el trabajo del entrenador Que en este momento Está completamente acéfalo Y no está bien que digas Que nunca funcionó como equipo Cuando sí lo hizo con Luis Enrique Cuando sí en la época de Guardiola No hay un trabajo No hay un trabajo Lo había mencionado El día de ayer a Renzo Un partido bastante apático Es todo en realidad Suárez Glengren No sabe ni qué hacer en el área Este quien se achicó Ante el arquero del Bayern En realidad Como dice Renzo Es un equipo El Bayern es un equipo Que ha atacado conjuntamente El Barcelona Sin embargo Todo depende del Barca Kresmen entró No se le notaba en el campo Sergio Roberto estaba peor Si no fuera por John Vidal Aunque Vidal es muy quejón La verdad En realidad Salieron de varias No estaban cubriéndolo Lo mejor que le puede basar al Barca Como tú dices también Yán Es que era una purga de todo En realidad De jugadores Sí, se vienen cambios Se vienen cambios A ver El futuro de Messi Comienzo con Renzo El futuro de Messi Renzo A ver Tú por dónde ves el futuro de Messi Si no hay Si no hay un proyecto Que tenga a Setién Afuera del Barcelona Y con gente que apoyen Con nuevos nombres Sobre todo con nuevos nombres Creo que está más lejos De España Que dentro La verdad es que La próxima temporada Yo no sé Yo no sé Si Messi siga en el Barcelona Con esta directiva Tan nefasta La culpa es de la directiva Tiene que hablar con ellos Si no viene Neymar Messi no se queda en el Barça Primeramente Tiene que fichar ya a Neymar O sea, Messi sigue siendo el dueño del Barcelona Sí Claro, claro, claro No, es que Neymar Neymar no te soluciona nada Si no hay una Claro, no Pero tiene que comenzar con algo grande Pues Tiene que comenzar con algo grande Y tiene que ser Neymar Para acompañar a Messi Mira, perdóname que lo meta Pero Real Madrid Dejó de ir a Cristiano Ronaldo Y el equipo ha sido compitiendo Ahí está la grandeza Dentro de un equipo Como Real Y Barça en España Pero hoy en Champions La verdad Todo depende de Messi Aunque le duele a mucha gente Acá lo dijimos Cuando salió campeón El Madrid El Madrid es un equipo ganador Les pueden decir de todo Que el árbitro Que el penal Que Cristiano Que las 5 Que no, Liga Bueno, las Copas de Campeones Que estuvieron en los 50 60 Lo que tú quieras Pues es un equipo ganador Es un equipo ganador Y al Barça Le cuesta siempre ser un equipo ganador Tiene que tener grandes figuras Y un gran planteamiento Un gran técnico Para sobresalir Guardiola, por ejemplo En su momento Y de un poquito menos de nivel Con Luis Enrique Pero Pero es así Ahora Si no Lo primero que tiene que ver Messi Para animarse a continuar Es ver a Neymar Y después también A ver ¿Qué traes? A ver ¿Qué traes atrás? En los laterales Siempre hemos visto El juego de Messi Se ve potenciado por laterales En su momento Como Jordi Alba Que era otro Y también Dani Alves Messi necesita mucho de laterales Y también De delanteros arriba Que ayuden Que no solamente se haga cargo Él solo de los partidos También lo ayudaba Van Suárez En un mejor momento Y también Neymar Lo primero que tiene que hacer Bartomeu Si es que se queda Aunque le van a pedir la cabeza Es que Traiga Neymar de arranque Y de ahí vaya viendo Que jueves llegan Si no Messi Chao Al Inter de Milán Y chao Si 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 Posiblemente Haga falta Un Un cambio drástico En el equipo Sobre todo Alguien que potencie El plantel Pero Pero yo no me voy a escapar De la idea Si este Barcelona No llega a Guardiola No lo salva nadie Y va a empezar A deambular En la Champions En la Copa En la Liga De repente No va a ser esa supermáquina Que gana Todos Todos los partidos Este es un golpe durísimo Y tiene que venir Guardiola Nadie Puede resurgir Este equipo Más que Guardiola No 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 Otro nombre Guardiola llega Levantar este muerto Tiene que venir Y decir Levántate Lázaro Levántate Lázaro Yo te digo otro nombre Llega Guardiola llega Y lo primero que va a hacer Es decir Ya Busquets Fuera Piqué Fuera Cuidado Suárez Fuera No va a votar a Piqué Ni va a desprenderse de Messi A Piqué lo quiso votar A Piqué Se fue el Barça Se fue el Barça Por cansancio Y también porque estaba harto de Piqué También También tiene que ver ahí También cansancio Y harto de Piqué Yo no creo Yo no creo que Hoy Guardiola Que es el mejor entrenador pagado del mundo Porque el City Lo paga Con este Ajeque Que siempre lo administra Deje el City Pero si te digo Que Si podría ser Guardiola En plan A Pero debería también pensar En un técnico Que primero Tenga que tener La confianza de Messi La aprobación de Messi Y que juegue más o menos El estilo de Barcelona Pero con mayor intensidad El único hombre En la faz de la tierra Que tiene esas características Se llama Marcelo El Muñeco Gallardo Deberían pensar en él ¿Cómo? 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 Pasar factura Dirigir también a Alba Dirige bien a River Plate Es un grandísimo Sí Gallardo Gallardo es un Gallardo es un Grandísimo entrenador Es un grandísimo entrenador Pero Pero Está Va a agarrar el Barcelona En su peor momento Y eso puede ser Contraproducente Tiene que agarrar Renzo Pero Armando el equipo Tiene experiencia en Sudamérica Mira, mira Me acuerdo Me acuerdo Que la otra vez Que dijo No, yo Mira, mira Hay un técnico Que está sin trabajo ahorita Y está que busca en todo Dijo que nunca iba a dirigir Al Barça Cuando dirigía Al Espanyol de Barcelona Juego también ahí Pero Poquetino dijo Nunca dirigiría al Barça Pero Después Hace un mes Como que no sea Puede ser Uno dice una cosa antes Y pueden pasar Otras cosas después Uno nunca sabe En el fútbol No sería el primer caso Como que No Como que fue al arreglo Como que fue al arreglo Con Poquetino Que dijo que nunca iba a dirigir Al Barça Porque él es hincha Del Espanyol de Barcelona Cuidado Que convencen a Poquetino De armar un proyecto con él Y que traigan los jugadores Que él pide nada más Y comienza de cero el Barça Cuidado Que puede ser Poquetino De repente Tranquilamente ahí Cuidado Cuidado Renzo Bueno En primer lugar No es Poquetino Es Poquetino Poquetino Le dicen Poquetino Poquetino en italiano Es Poquetino Estudie primero Italiano No, no Es Poquetino Es Poquetino Poquetino Es Poquetino No, no es Poquetino Es Poquetino Es como en Mascherano Es francés Y en Argentina Si se ofrece En Italia en Mascherano En Mascherano Debes saber No, Poquetino No, Poquetino Ah, verdad, verdad Me he olvidado Poquetino Perdón, me corrijo Usted que sabe Usted que es un paisano Usted sabe Me he olvidado Perdón, perdón Bueno, no sé Bueno, no sé No sé si Poquetino Es Poquetino No, usted Usted Bueno, bueno No sé Ah, bueno No te pase vivo Saludemos a la gente Saludemos a la gente Saludemos a la gente Saludemos a la batería A la gente Que recién se conecta Y descubre Equipo Chico Deportes Dale like Dale seguir Y también Haz tu jugada En betgana.com El día de lunes Se va un sorteo espectacular El día de lunes Regalamos Regalamos Una recarga De 100 soles A todos los que Hacen una apuesta mínima De 5 soles Le toman pantallazos a su apuesta Y lo manda Con mensaje directo Equipo Chico Deportes Atención así En betgana.com Renzo No salió el 7-2 Salió el 8-2 Pero bueno Ahí está Mourinho Sería un buen técnico Bueno Mourinho No va No va Declaración No Declaración caliente A ver A ver Declaración calientita Declaración calientita De Piquea A ver De calientito No tengo un audio Pero vea Es una vergüenza Y no es la primera Ni la segunda vez El club Sería capaz De irme yo el primero Hemos tocado fondo Necesitamos cambiar Ya mismo Uy fuerte Fuerte declaración Se rompió Creo que ya está A ver Atentos con la declaración De Renzo Porque explota todo Explota todo En Cataluña En España Yo quiero escuchar La Messi Bueno Ahorita habla Se va a duchar Para calmarse Conociendo a Messi Hoy fue el último Partido de fútbol De Messi Porque Messi Cuando tiene estos desastres Me retiro A la selección argentina Me retiro del Barcelona Me retiro del fútbol Se retira Hoy Con este resultado Conociendo a Messi Se va a retirar Atento a todos Vamos a ver Atento también Atento también Cate Con alguna declaración En el Twitter También Atento con la declaración Porque están declarando Todos A ver también Si leemos algunos tweets De algunos ex futbolistas O futbolistas del Barça O alguien muy conocido Por ahí en Barcelona Que acaba de verlo Y que me dio mucha risa ¿Cuál? Puto Puto Publicó en Twitter No sé si se acordarán Lo que declaró Vidal Acerca del Barcelona En la conferencia De prensa del Barça ¿Ya? ¿Escuchas? Sí, se te escucha Lo que él publicó Tengo declaraciones piqueas A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos con la declaración Cati, Cati, Cati Cati, espera un momento Por favor Vamos con la declaración Terminamos con Cati Terminamos con Cati Y cuadro acá Porque ya lo tengo Vamos Cati, vamos Cati Vamos Cati Pero por favor No con la voz de Satán Es porcito Puto Publicó en el Twitter A soberbios ¿No? Por el partido Que acaba de decir ¿No? Eso es Porque lo que dijo Por lo que dijo Vidal Pues, ¿no? Sí, sí, sí El Bayern no está jugando Contra cualquier equipo Está jugando contra el Barcelona Bueno Vamos contigo, Renzo Piqué A ver Piqué ha dicho Lo siguiente Upa, upa Espera, espera, espera Perdón Se cerró la ventana Se cerró la ventana Se cerró la ventana En breve Increíble Entiérreme, por favor No estoy listo Para sufrir de esta manera El Barça El Barça perdió 8 a 2 Ante el Bayern Si recién conoces La página El equipo chico de deportes Dale like Dale a seguir Vamos, Renzo No se escucha nada Sí, sí, sí Vergüenza Es un parado No se puede competir así No se puede ir por Europa así Ya no es la ni la primera Ni la segunda Es muy duro Es muy duro Y espero que sirva de algo Y nada Para reflexionar todos Creo que el club Necesita cambios Y no hablo ni del entrenador Ni de los jugadores No quiero señalar a nadie Creo que seguramente el equipo necesita El club necesita cambios De todo tipo Porque no es como te digo antes Ni la primera Ni la segunda Ni la tercera Creo que nadie es imprescindible Que yo el primero me ofrezco En que si hay que venir Sangre nueva Y cambiar esta dinámica Pues soy el primero En irme En dejarlo Porque creo que ahora sí hemos tocado el fondo Y nada Creo que todos tenemos que Mirar y reflexionar Internamente Y decir que es lo mejor para el club Para el Barça Que es al final lo más importante Bueno, ahí está Piqué Bueno, clarísimo Ahí está Piqué En la declaración Le mandó Dardo también a Bartomeu ¿Es Piqué o el Santiago K7? Sí, no Pero el primer apuntado Creo que es Bartomeu Después dijo No, si también tengo que ver Un paso al costado Sangre nueva Le dijo Bartomeu Renuncia hermano Vete ya Sal de acá Cambio de todo tipo Y no hablo de jugadores No hablo de Comando técnico Sino cambio de todo tipo Ahí se la mandó también a A Bartomeu Presidente del Barça Y después también dijo Bueno, si tengo que ver un paso al costado Porque Sangre juega Joven Ahí también fue el arreglo Le está pidiendo a Bartomeu Que se vaya Así de simple Le pide a Bartomeu Que se vaya Y todo el mundo Le pide a Bartomeu Hasta los que no son del Barça Le piden a Bartomeu Que se vaya Bueno Llegamos gracias a Betgana.com Atención Haz tu jugada En Betgana.com Recuerda Haz tu depósito Y bueno Haz una apuesta Mínima de 5 soles Mínima de 5 soles Tómale el pantallazo La apuesta Mándale a la mensaje directa Equipo Chico Deportes Y bueno Entra el sorteo De una recarga De 100 soles Para jugar En Betgana.com El día lunes A las 9 de la mañana Con Fiorio Arrestis Y Yuliño En Equipo Chico Deportes Las fijas De Equipo Chico Deportes Bueno También nos metemos ahí Atención Agradecemos también Star Ball El Balón del Futuro Star Ball El Balón del Futuro Ahora le queda En las vacaciones a Messi Practicar tiros libres Con Star Ball Punto Com Llega tu pedido Contra el protocolo de salud Star Ball Punto Com Balón Calidad Viva También agradecemos A Gise De Gise para el Mundo Gise para el Mundo Marca de ropa deportiva 100% peruana También hay mascarillas Gise para el Mundo Ahí tenés el teléfono En pantallas Bueno Se viene en cambio Está hablando Setién Sería bueno poner el audio Setién A ver Sería bueno poner el audio Si habla Setién A ver Renzo por favor Ayúdanos con eso por favor A ver A ver A ver Ya a ver A ver Lo ponemos en Dame Dame unos segundos Dame 10 segundos por favor A ver Te doy unos segundos A ver Leemos a la gente De acá Chamo De acá Nuevo técnico del Barça El audio De acá Bueno A ver De acá El Diamante Uribe De acá Nuevo técnico del Barça Chau Messi De acá Cristian Marcelo Dice acá Cómo va el marcador 8-2 hermano Ponme ahí 8-2 Yulinho Nuevo técnico del Barça Atención Mañana pasan Comentan Dice acá El City Dice acá Si no Renzo Bueno Ver al Barça Es como ver Bueno Dice acá Rodolfo Buzín Barturén Gritas mucho Bro Habla despacio Vidal Debería estar Dice acá De Aguatero Del Barça PSG Bayern Messi Siempre se chica Con equipos que jueguen Todos John Carlos Dime Renzo Dime Renzo Y siendo Gerard Piqué Pues seguramente Algo tendrá De cierto No lo sé La realidad Es que Ahora mismo Como tú dices Pues hay una frustración Enorme Y solamente Queda sacar Conclusiones Y tomar decisiones Que haya que tomar Pensando ya En el futuro Porque El Barcelona Es un club Tan grande Que esto Le hace mucho daño Y realmente Algo seguramente Habrá que cambiar Ahí estaba Ahí estaba Muy clarísimo El entrenador Creo que ya está Está poniendo Está poniendo Está poniendo Su cabeza En una bandeja de plata Claro Tengo seis meses Acá dijo Tengo seis meses Acá Lo que hice Piqué Algo Tendrá razón Tiene mucho tiempo Tiene mucho tiempo Que el Barça Es un club grande Cuidado con los cambios Creo que Bartoneu Ya Escuchándolo A Setién En este momento Setién nunca En esos seis meses Manejó el Camerino Lo manejaron los jugadores La tengo clarísima Es ahí el fracaso Lo que pasa Es que los jugadores Querían bastante A pesar de que La remontada de la Roma La remontada de Liverpool Los jugadores Tenían una relación Y lo querían a Valverde Porque Valverde Como que permitía Algunas cosas Como que lo querían Messi lo defendió Igual también Piqué Y todos no querían Que se vaya Y por ahí también Queda la amargura Con Bartomeu Que trajo a Setién Acá Todo el mundo Se pregunta Si Quique Setién Va a seguir o no En el Barcelona La respuesta Del entrenador De la UN entrenador De Barcelona Es esta Tu situación Tienes dos años De contrato Y cuáles un resultado Como ese ¿En qué posición quedas? No sé si te ves Capacitado para empezar Otra vez Si entenderías Una decisión Del club De que tú no continuases Te ves entrenando El año que viene Bueno Yo creo que ahora es Todo muy cercano Como para pensar Ahora Si voy a continuar La realidad Es que Esto no depende De mí Esto hay que tener Una reflexión Como Como corresponde Teniendo en cuenta La situación Y la La importancia Que supone Para muchas Cosas Y para el Barcelona Esta derrota Tan humillante Y tan dolorosa Bueno Ahí estaba No quiso decir Si se queda o se va Está dejando Todo Se va a ir Van a ir al arreglo También Porque tiene Más tiempo de trabajo Tiene dos años más Y bueno Van a ir al arreglo Y punto No va a quedarse ahí No me estafes Es Santiago Azcacieti Es acá Que difícil que se quede Cati Salud para ti Es acá Petróleo García Al Barça Es acá Contraten como lateral Para el Barcelona Es acá Mi momento ha llegado Es acá Richard Wicca Es acá Macho Es acá Bueno Jorge Enrique Final Alemania Es acá Chalaca González Para el Barça Es acá Bueno Daniel Reyes Upe Es entrevista Es acá Tiene que Bueno Renzo Va a liquidar Su tienda Es acá Bueno Seña Pegaso Tiene que Insultarlo Se tiene Hace medo Como Uribe Achará Bueno Final Alemania Vamos Desland Es acá Óscar Orest Bartumeu Es acá Bartumeu Es acá Es acá Señor Usted también ganó Pero no estaba Es acá Messi siempre se achica Bueno Ahí está Ahí está la gente A los que recién Se conectan A los que recién conocen Equipo Chicos Deportes Denle like Denle seguir Y además también Pueden jugar Con las mejores cuotas En BetGana.com BetGana.com Atención Pagaba bien Pagaba 4.10 Antes del partido Pagaba 4.10 Renzo El 4.5 4.10 Pagaba el 4.5 Si habían 5 goles O más ¿No? 4.10 Es espectacular Imagínate cuánto habrá Imagínate cuánto habrá pagado El 8.5 En el primer tiempo Chicos Quiero decirle una cosa Pero esta historia De goleando Bayern Al Barcelona No es una historia Que se da una cada mil años Va a pasar En semifinales La siguiente víctima Que yo creo Que va a ser el City Creo que también Va a sufrir una goleada Este equipo Es muy demoledor Muy demoledor Lo goleó El Chelsea ¿Cuánto lo goleó El Chelsea Katy? 4.1 4.1 Hoy 8.2 Hermano Este equipo ¿Cuántos goles Ha marcado en Champions Este equipo? Es una locura Este equipo Ha marcado más goles Que Barcelona y Real Madrid Juntos en Champions Estamos hablando De una nueva generación De una nueva temporada De Juegos de Bayern De un equipo Muy destructivo Muy destructivo Yo no sé Qué hará Guardiola En verdad Si le alcanzará la capacidad Sé que todavía Le falta el Lyon Tal vez el Lyon pase Sería un milagro Pero si pasa el City Yo la verdad Igual Veo goleada Con el City Si esta forma De jugar Renzo Voy contigo Esta forma De jugar Del Bayern No creo Que el City Pueda ¿Tú crees Que pueda? Anda bien El City Pero esta forma De jugar No No veo No veo Este Como el City Pueda contrarrestar Esto Porque cuando le Quita Cuando le das El balón Al Bayern Múnich Es una máquina Que es una máquina Vertical Que te ataca Por los lados Que tiene el esfuerzo De Müller Por dentro De Kimmich Tiene por todos lados Este equipo Es completísimo Tiene por todos lados Para poder Avasallar a sus rivales Y ya vimos Cuando el Barcelona Tenía la pelota Se la quitaban Y vieron como En la presión Se lo llevaban por encima Es cierto Hay que ver Hay que ver A un equipo Que esté en mejor estado de forma Este Barcelona Venía muy disminuido Y la verdad Y la verdad es que No dio la batalla Que al menos esperaba yo Pero El Manchester City Contra el Bayern Va a ser un lindísimo duelo Donde también El Bayern Está un Pequeño escalón Por arriba Va a ser un Va a ser un Si es que logra Clasificar el equipo De Guardiola Va a ser Un duelo táctico Muy interesante Pero igual El equipo Que está en mejor estado De forma En Europa Esta temporada Está clarísimo Que es el Bayern No hay otro Quiero agregar algo más Por nada Por nada de campeón De la Bundesliga Desde que se dio Este cuarentena En realidad Ellos salieron A matar Es una máquina La verdad Quiero agregar algo más chicos Ahora Desde el caso De una final Ver la Bayern Finalista Que creo que va a pasar Y pensar Que en el otro lado Está el PSG Que tiene un gran poder ofensivo Que le puede hacer daño al Bayern Pero que no se defiende tan bien Y un Leipzig Que conoce al Bayern Que no ha enfrentado Al Bayern Que no es un equipo Que tenga diferencias grandes Con el Bayern Que tal vez sea La única esperanza De contrarrestar A un equipo Que parece imparable Podría darse Una final alemana Podría ser Leipzig Tal vez un verdugo Del gigante Aunque Bayern Pinta para campeón Hay muchas cosas Que se van a dar En esta Champions Que la verdad Está imperdible Y yo creo que hoy Bayern Sí, bueno Lo reconozco Lo voy a reconocer Yo había dicho que Bayern Era un equipo de Bundesliga Y no de Champions Hoy señores ¿Cuánto falta Para que lleguemos a la final? ¿Cuántas semanas? ¿Alguien me ayuda? Dos Se enfrentan mañana El 23 acaba ¿No? El 23 a la final Es el 21 Es el 21 La final ¿Cuándo es? Ok, 23 Listo Entonces, a una semana A una semana ¿Cuánto es cómo? A un par de semanas Que acaben la Champions Sí, bueno Yo creo que hoy Estamos ante el mejor equipo Del mundo El Bayern de Milius Sí, voy a hacer Y agacho la cabeza Agacho la cabeza Sí, volvió Agacho la cabeza Volvió 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 con todo El mejor equipo Del mundo Es Bayern de Milius Acá con la mano en el pecho Ahí está Volvió 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 con todo Sí, volvió con todo El Bayern Luego del confinamiento Pero, pero Eso sí Eso sí Apuesto al Ipsic a la final Y creo que es el único Que lo va a poder Por lo menos Contrarestar Por lo menos Volvió Volvió con todo El Bayern Volvió con todo El Bayern Luego del confinamiento Volvió con todo Y lo demostró En la Bundesliga Y también En la Champions Le metió 4-1 Le había ganado 3-0 Antes del confinamiento Al Chelsea Le metió 4-1 En Alemania Y después ahora Le mete 8-2 Está en un modo Bayern 2013 Con Heikes Que también También en su momento También le metió 3 Creo que 4 en la ida Y 3 en la bueta Al Barça Al Barça también de Messi Ese tiempo dirigía Tito Villanova Pero igual También se comió 7 En el global El Barça contra el Bayern Y el Bayern salió campeón Después de ganar al Dortmund Y todo eso Pero está en un estado Increíble Funciona todo Esa satisfacción Que tiene el técnico Renzo De que funciona todo Funciona cuando va El lateral izquierdo Hace bien su trabajo El lateral derecho Tiene pase de gol El lateral izquierdo Tiene pase de gol El lateral derecho El cambio entra Rompe líneas Pone gol Hace pase de gol Tu 9 marca goles también El jugador también Como Longoresca Pone un pase de gol Como jugando Fulbito Para Engabri Todo salió bien Todo Quiero pedir algo más Quiero pedir algo más Y yo pido Ya que hoy He reconocido Que el Bayern Es el mejor equipo del mundo Que siempre juegue de blanco Le queda lindísimo el blanco Que no se ponga la roja Aunque la roja me encanta Que se quede de blanco Pero que se quede de blanco En Europa Que se quede de blanco Que se quede de blanco Ahí está Para recordar A su Madrid Está bien Está bien Pero bueno Yo creo que Yo creo Sí Está imparable Está imparable Solo Que se quede de blanco Hermano Que se quede de blanco Hermano Guardiola Voltea la página Guardiola en el segundo ¿No? El primero de blanco Habría ¿No? Estamos hablando de locura La verdad O sea Tendrían que Qué sé yo Tendrían que entrar en cuarentena A todo el Bayern Para que no gane la Champions ¿No? Sí No, no, no Pero igual Igual está en un estado increíble Y bueno Está en su momento Y cuando un equipo alemán Cuando el Bayern Está en su momento Es muy complicado pararlo Cuando el Bayern Está en su momento Es muy complicado pararlo Y está en su momento A ver Le voy a la gente Cáete Zul Que se saca Bueno Aldo Si Setién Hubiera reagrupado Se saca su defensa El score No hubiera sido abultado Cristian Rodríguez A ver PSG Son pechos fríos Eso puede ser ¿No? Lo que pasa es que Bayern tiene grandeza Primero Y tiene plata El Paris Saint Germain Solamente tiene grande Solamente tiene plata Paris Saint Germain Bayern Grandeza Grandeza Bueno Fuerza y plata Bayern tiene equipo Grandeza y plata Claro Tiene eso Tiene El PSG El PSG Es como un Barcelona Con más plata El Bayern Para que se entienda El Bayern Pero grandeza le falta Bayern tiene historia Tiene grandeza Tiene juego colectivo Tiene buenos jugadores Y tiene plata Por ahí pasó el mejor Delantero Pero uno de todos los tiempos Pablo Guerrero El PSG Tiene solamente Plata Y buenos jugadores El Bayern tiene El resto Atención con eso Tiene cracks El City también Tiene buen equipo El City tiene equipo Tiene plata No tiene historia No tiene historia Bueno No tiene mucha historia A ver Es acá Bayern morirá Bayern morirá Ante el City Angelito Zanabria Es acá El único que es realista Es acá Y ve que se sabe Fútbol es Zulca Pavel Gutiérrez Es acá Bueno La bodega Renzo Es acá Bueno Comandante Zulca Es acá Grande En aceptar sus errores Es acá Qué humilde es usted Qué humilde es usted Es acá Alexander Alianza Le ganará el Bayern Bueno Setiel Es acá Aparece el fiscal Es acá Bueno Señor Déjelo hablar Al colega chiquito Es acá Saludos para ti Ya firmo el Bayern Como campeón Es acá Bueno sí Yo creo que ya Para ti Bayern también campeón Yo hoy día Hoy día Hoy día voy a sacar Mi clave De Panamá Voy a sacar una cuenta Y voy a apostarle Todo al Bayern Ahí está Bueno Ahí está Bien 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 En vez de Gana.com Auspiciador oficial De Cantolao De Cucho FC Y también del vigente campeón De la Liga 1 Hablamos del Bid Nacional Vuelve la Liga 1 El martes Ya está confirmado Cienciano juega 11 de la mañana Martes Contra Grau Así es A ver Vamos con lo último Cati A ver ¿Bayern campeón o no? Juegatela Al área Al área Sí Bayer campeón Definitivamente sí Está hecho una máquina Yo creo que se viene De hacer la temporada Muy buena temporada En la Bundesliga Entonces definitivamente Acá la va a romper Y si te das cuenta De los equipos Que ahora están dando El único Como dices Que le puede hacer pelea Es Lech Es el único Porque bueno Vimos el partido De la vez pasada Dejorar un poco La defensa Pero por el momento Yo creo que sí PSG como tú dices Tiene plata Tiene buenos futbolistas Pero les falta todavía ¿No? Creo que juego Más juego Ojo que lo más lógico Es que PSG pase la llave Pero como está jugando Leipzig Que ayer fue demoledor Ante el Atlético de Madrid Muy compacto Muy manejado en las líneas Yo creo que va a ser Un poco difícil Hay que poner Unos solcitos Con dos remates al arco ¿Perdón? Con dos remates al arco Muy compacto Muy sólido Con dos remates al arco Por favor Es un buen equipo Pero le falta Es como una versión Es como una versión mejorada Le falta calidad a Rúa Falta gol Sí, no Lo que pasa es que No, escúchame Pero es una versión mejorada Del Atlético de Madrid De años Que llegó a la final Es una versión mejorada Sí, pero Vamos a ver Vamos a ver Con un empapé Ya recuperado Con Neymar arriba Con la vuelta de Berratti De Di María Yo creo que No sé Leipzig Está en el bobo de la gente Está en el bobo de la gente Pero creo que Leipzig contra PSG No sé Bueno, yo veo ahí a PSG Yo les quiero preguntar Yo les quiero preguntar algo a ustedes Ustedes Este, muchachos Ustedes han visto un ataque demoledor Del Bayern Pero defensa ¿Están seguros de que este equipo Pueda contrarrestar a Mbappé? No, no, pero se va acomodando Se va ¿Ustedes dan cuenta, Renzo? De cómo ha estado la defensa también del PSG O cómo ha estado jugando en el último partido En realidad Si no ha entrado Me dejó algunas dudas Bueno, bueno, bueno Yo creo Para ir El partido no cambiaba Para ir redondeando Para ir redondeando Chicos Renzo A ver, desde ahora te lo digo Me dicen que no me dicen nada El PSG Por lo menos Es PSG de Leipzig, ¿no? 3, 3 Mínimo va a haber 4.5 O sea Mínimo 5 goles Mínimo 5 goles Y va a pagar En vez de gana.com 4.20 seguramente Mínimo hay 5 goles Te voy a creer Te voy a creer ¿Ya? Sí Y bueno Creo que lo de Neymar y Mbappé Con la vuelta Con la vuelta de Di María Con la vuelta de Berratti, hermano Ahora sí Ahora sí Bueno, en vez de gana.com Bueno, amigos Ahora sí nos retiramos Nos encontramos En otra oportunidad Quédense en la programación Ya llega Ya llega Atención Barrio Fútbol Y además también En la noche Diez y media de la noche Brutnay Con Helera Y con